Hay días que me cuesta hasta respirar, hay días que salir de la cama ya es una hazaña Hay días que no entiendo nada de nada, no encuentro el porqué Quitarme el pijama, me levanto, encuentro el ánimo, no tengo hambre La cabeza como un enjambre, la cerveza de ayer me ayudó a olvidar Aunque esta resaca no me deja proyectar Bajo a las calles del puto rabal, me cuesta caminar, me cuesta coordinar Me cago en los hipsters y en su puta madre, los odio y me odio por ello Para, 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 volvemos a empezar de cero, venga Dale gas, atelo, hay días que mis párpados al despertar encuentran tu cara, bendita mirada Hay días que tus besos por la mañana son mi vitamina, mi fuerza, mi calma Hay días que empiezan con un orgasmo y todo es más dulce, más tierno, más mágico Hay días que da igual con qué pie te levantes, porque hay días que no son días que son puro arte Bajo a las calles, querido rabal, tengo ganas de abrazarme hasta con las farolas La peste a cloaca, me invita a viajar, sí, cojo la bici, sí, cruzo la ciudad, sí Me acerco al pueblo y visito mamá, le pido disculpas, te llamaré más, sí Me cuesta mostrarme cuando no estoy bien, porque la alta suciedad a veces me puede al cien por cien Y no me sienta bien, y no me sienta nada bien Si sigues ahí Si sigues ahí, corre Si sigues ahí, corre Si sigues ahí, corre Si sigues ahí, corre Así que corre, vuela, vamos, despega, coge aire, suelta las riendas, salta el vuelo Siéntete aire entre las nubes, sobre los valles, más allá de los muros de esta ciudad Hay un universo, toda vida por explorar, hay ríos, cascadas, árboles, bosques, hay fuentes, volcanes, colinas y montes Hay serpas, cristales, pistas, corales, junglas, desiertos, tormentas de arena, pilares de luz Orillas brillantes, hay flores, gigantes en jardines, flotantes alcohíris que brotan Tras la tormenta, millones de animales, en libertad, hay cuarenta y tres mares, cinco océanos, catorce, ocho miles y doscientos mil millones de estrellas ahí fuera ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? Doscientos millones de estrellas ahí fuera ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? Doscientos millones de estrellas ahí fuera ¿A qué esperas? Sí, tú, 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 yo, tenemos un don Sí, tenemos un don, 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 don